Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquet? Continuando con la explicación de los chicos del segundo baño de bachillerato. Vamos a explicar el literal C que tiene que ver con el numeral 1, el 1.2. Operaciones con conjuntos. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Y sobre todas las cosas, se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los guanacos. Como decía mi abuelito por ahí, verdad, mi asistente. El canal de 100% salvadoreño. Y sobre todas las cosas, son sonateco de corazón. ¿Qué te parece si la introducción está chuladita? Como decía mi abuelito, verdad. Ahora, para cada literal, bueno, ahora vamos a explicar el literal C. Determina los conjuntos, bueno, A unido a B, A intersectado a B, A menos B y B menos A. Conocemos los elementos del conjunto A que serían A y B. Mientras que los elementos del conjunto B serían A, B, C y D. Ahora, no hay que perder de vista mi asistente de que los conjuntos siempre van con letra mayúscula y sus elementos con letra minúscula. Ahora, vamos a empezar primeramente con este chico A unido a B. Eso significa que tenemos que unir tanto los elementos del conjunto A como del conjunto B. Ahora, si hay un elemento que se encuentra tanto en el conjunto A como en el conjunto B, solamente lo vamos a poner una vez, mi asistente. Entonces, empezamos primeramente con lo del conjunto A. En este caso, el elemento A también se encuentra en el conjunto B. Lo vamos a poner solamente una vez. Ahora, luego, el elemento B también se encuentra en el conjunto B, ¿verdad, mi asistente? Bueno, aquí lo tenemos. Lo vamos a poner también una vez. Y de esta forma, nosotros estaríamos ubicando lo que son los elementos del conjunto A. Hoy vamos a ubicar los elementos del conjunto B. Y de esa forma, estamos uniendo, según lo que me dice acá, hay que unir tanto los elementos del conjunto A como del conjunto B. Entonces, me quedaría acá. Vamos a colocar el C y el D. Y de esta forma, mi asistente, nosotros estaríamos encontrando la respuesta de A unido a B. Continuando con la explicación, pues hoy vamos con este chico. A intersectado A, B. Eso significa, mi asistente, según lo que tenemos acá, intersectado. O sea, A intersectado A, B. Dicho de otra forma, tenemos que ubicar nada más los elementos que le pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Dicho de otra forma, estaríamos hablando de los elementos comunes. ¿Y quiénes son? Bueno, este, ya que también se encuentra acá en el conjunto B. Pongámoslo, mi asistente. ¿Será este también? Claro, por supuesto que sí, ¿verdad? Porque también se encuentra en el conjunto B. Y de esta forma, nosotros estaríamos contestando A intersectado A, B. Pongamos la respuesta, mi asistente. Ahora, en el siguiente. ¿Qué? Tenemos lo que es A menos B. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que vamos a colocar nada más y nada menos solo los elementos que le pertenecen nada más a A, pero al B no le pertenecen. Dicho de otra forma, son los elementos que se encuentran solamente en el conjunto A y no en el conjunto B, según lo que me dice esta operación A menos B. Pero te darás cuenta que este chico también está en B. También este está en B. Ah, entonces no hay ningún elemento, mi asistente. Eso significa que estaríamos poniendo como respuesta el conjunto vacío. Y pudiera ser que un chico lo deja así o lo puede dejar de esta forma. Al final, pues, es la misma mica con diferente cola, como decía mi abuelito por ahí. Y para terminar de explicar ya lo que es el literal C, vamos con B menos A. ¿Y qué significa B menos A? Eso significa que vamos a colocar nada más los elementos que le pertenecen nada más y nada menos a B y no a A. O sea, dicho de otra forma, los elementos que se encuentran solamente en B, pero no están en A. ¿Quiénes son? A sería este, ya que no está en A. Y sería este, ya que no está en A. O sea, que serían estos dos chicos, ¿verdad, mi asistente? Pongámoslo. Y de esa forma nosotros estaríamos explicando lo que es el literal C del numeral 1. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.